La carrera, ¿qué te pareció? ¿Fue linda? ¿Se hizo la fuga? ¿Se pudo dar? Bueno, la carrera salió rápido de entrada. Se dio una fuga a los 15 minutos de carrera con gente de buen nivel, como Arcila, Alborzen, Walter y yo. Y la mantuvimos, mantuvimos, pusimos ritmo parejo y cuando vimos que hicimos la distancia empezamos a apretar porque sabíamos que se podía dar y bueno, cuando sacamos mitad de circuito ya el pelotón medio que se entregó, bueno, ahí aceleramos y pudimos sacar la vuelta. ¿El equipo está funcionando? ¿Dónde se presenta? ¿Son protagonistas? Sí, somos protagonistas pero es un equipo con mucha unión, con mucha solidaridad. Puede ganar Walter o cualquiera de nosotros que es lo mismo, gana el equipo. Y bueno, ahora apostamos un proyecto ya que agregamos a tres jóvenes, como lo es Espíndola, Gutiérrez y Becalia que son el futuro del ciclismo y eso nos gusta a nosotros que ya estamos en nuestros últimos años de ciclista poder transmitirle nuestra experiencia a ellos, así que ese es el nuevo proceso del equipo, así que ya vienen los chicos. Bueno, Pampa, como siempre, agradecí a quien vos quieras. Bueno, quiero agradecer a mi equipo, a todos los que estuvieron hoy, a Lucas Haday, a Julián Becalia, a Fede Pagani, a Walter Pérez hicieron todo lo posible para que yo ganara, muy especial a Walter que me levantó el sprint y dejó su protagonismo y su ego de lado para que ganara yo. La verdad que una gratitud muy grande para él, a todos nuestros esposos, sponsors, a Provincia Leasing, a DMT, a Pulver y muy especial a mis viejos que están pasando una situación difícil y bueno, esto le va a dar un poco de alegría para sobrellevar esa situación. Martín, dejáme preguntarte, ya que hablás del equipo de Claudio Arone, que no lo veo, ¿pasa algo con Claudio? ¿No está más en el equipo? Sí, Claudio está, lo que pasa es que Claudio está haciendo la temporada en Estados Unidos, está corriendo en Miami y la verdad que lo extrañamos mucho y en septiembre vuelve y creo que lo voy a ir a buscar al aeropuerto porque lo extraño mucho. Bueno, gracias Martín. Gracias a ustedes por estar siempre y bueno, la gratitud para ustedes por estar siempre, siempre. Ya Villuca y la hora del ciclismo ya se hicieron grandes en el ciclismo de la Argentina y ya me imagino que a nivel americano hay muchos chusmeando la página de ustedes.